Según el Burgomaestre, su decisión se basa en poderosos argumentos técnicos, jurídicos y financieros en vista del enorme costo que implica el traslado de los residuos sólidos a otras regiones del país. Opciones como Aguachica, Medellín, Bogotá, hay que decirlo claramente, es prácticamente triplicarle el servicio a todos los bumangueses y eso va a afectar los bolsillos cuando hoy todavía estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar puestos de trabajo. Por su parte, el gerente de la empresa de aseo Florida Blanca reiteró su llamado a la ciudadanía del municipio de Dulce a tener paciencia y comprensión ante la actual coyuntura de llevar las basuras de la localidad metropolitana al relleno sanitario La Pradera en cercanías de la ciudad de Medellín. Hacerle una gran invitación a la comunidad a que nos ayuden desde sus casas a minimizar los residuos sólidos. Comprendamos y veamos el enorme esfuerzo que está haciendo la EMAF, la empresa Veolia, la administración, nuestro alcalde, el doctor Miguel Ángel, por mantener, conservar y apoyar en esta calamidad, en esta gran situación. Mientras tanto, mañana se realizará un debate en la Cámara de Representantes a donde ha sido invitado el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para exponer la grave situación de la disposición final de los residuos sólidos en el área metropolitana. Para atender el tema de residuos sólidos, de basuras, porque es para mí como alcalde la mayor prioridad, darle tranquilidad a los fumagueses y tomaré las decisiones que tenga que tomar para primar los intereses ciudadanos. Pese al esfuerzo de las autoridades locales, la recolección y disposición final de residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga sigue presentando algunas deficiencias en varios sectores de la ciudad, especialmente en conjuntos residenciales y en el municipio de Florida Blanca.